Despertame ya señora, que ya viene el claro día Despertame ya señora, que ya viene el claro día Escucha la melodía de la abecilla cantora De la abecilla cantora Allá la nochecita, allá el amanecer Allá la nochecita, allá el amanecer A ti querida señora, hoy te hemos venido a ver Hoy te hemos venido a ver Allá la nochecita, allá el amanecer Allá la nochecita, allá el amanecer bella señora, allá la nochecita, allá el amanecer, allá la nochecita, allá el amanecer, a ti querida señora, hoy te hemos venido a ver, hoy te hemos venido a ver. Para todos los presentes, un bollito de cantora, para todos los presentes, un bollito de cantora, para todos los presentes, un bollito de cantora, allá la nochecita, allá el amanecer, allá la nochecita, allá el amanecer, a ti querida señora, hoy te hemos venido a ver, hoy te hemos venido a ver. ¡Ahí!